Hola amigos de TechCetera, muchos estábamos esperando este momento y para eso no podíamos invitar a nadie más que a Carlos. Él se va a presentar, nos va a contar qué hace en Huawei y después un montón de sorpresas más. Muy buenas tardes con todos, qué gusto Felipe. Yo soy Carlos Morales, yo me encargo de relaciones públicas para Huawei Devices en América Latina y hoy tenemos aquí, ¿ya puedo decir qué es? Claro que sí, lo puedes mostrar. ¿Ya también lo puedo mostrar? Muy bien, este que tenemos aquí entonces es el P60 Pro, es nuestro dispositivo de última generación, es un teléfono inteligente que puede lucir como un dispositivo, pero en realidad, es decir, puede parecer que es un teléfono, pero en realidad este es una cámara profesional capaz de correr aplicaciones y hacer llamadas. Más que un teléfono capaz de correr. Carlos, antes hacían un chiste sobre eso y decían, es que es una cámara con teléfono, ¿en este caso aplica? Es que no es un chiste, es un fact, es un fact. Puedes tomar grandes fotografías con ese teléfono como con ningún otro, entonces es una cámara profesional capaz de correr aplicaciones, más que un teléfono que toma fotos. Bueno, buenísimo, entonces, ese va a ser el plato fuerte, pero empecemos por lo básico, la pantalla. Cuéntame por qué se ve hermosa, Huawei siempre nos sorprende, a veces tienen unos bordes redondeados con unas curvas pronunciadas. ¿Qué vamos a encontrar en este caso? Ahora tenemos una pantalla OLED con bordes en los cuatro costados de la pantalla, pero más allá de eso, tenemos la capacidad de reproducir más de mil millones de colores, lo cual es una cantidad bastante considerable. Puede, digo, si tenemos una cámara con estas capacidades, obviamente queremos mostrar las imágenes como deben ser. Entonces, tenemos una pantalla que reproduce más de mil millones de colores, que tiene una tasa de actualización de 120 Hz, que tiene una tasa de actualización táctil de 300 Hz, eso quiere decir, cada segundo está buscando 300 veces donde están los dedos de los usuarios dentro de la pantalla. Puedes tocar hasta con 10 dedos la pantalla y va a identificar cada uno de ellos. Entonces, para todos aquellos que les guste jugar, tiene una gran tasa de actualización y una gran tasa de actualización táctil. Tiene una gran tasa de atenuación también. Entonces, conforme cambien las condiciones de la luz en el ambiente, pueden bajar también la luminosidad de la pantalla. Y, obviamente, lo que tienes tú en pantalla es un hecho muy, muy importante, que es nuestro Kunlung Glass, que es un cristal que está hecho a su vez de millones de millones de pequeños cristales que lo hacen hasta 10 veces más resistente a estrelladuras durante una caída comparado con versiones previas de la CYP, ¿no? Carlos, debo decir que estoy un poco sorprendido. Ustedes nos trajeron de la manito con el Mate 50 Pro, la simetría, pero en este caso, ¿qué pasó con la simetría? Tenemos una cámara grande, una chiquita. O sea, ¿cómo es la composición de las cámaras posteriores? Ok, esa es una muy buena pregunta. Y en el caso de la simetría, usualmente la buscamos en la serie Mate. La serie P, que es la que está enfocada en todo lo que tiene que ver con fotografía, tiene un ADN distinto. Y lo que buscamos aquí son colores distintos en lo que tiene que ver con el diseño del dispositivo, ¿no? El que tiene ese en pantalla en este momento es el color negro. También tenemos el perla rococó, que tiene un acabado muy interesante en la parte trasera. Y la cámara lo que busca aquí es tener esta versatilidad al momento de tomar fotografías, que nos permita tener un lente principal, un teléfono, como bien sabes, en el caso del telefoto, el sensor no está detrás de los lentes, sino está más o menos como a esta altura, porque es un lente periscópico, utiliza prismas para refractar la luz, y tenemos un ultra gran angular de este lado. Entonces, necesitamos espacio para todos esos sensores. Ese extremo superior izquierdo para nosotros fue el ideal, y ahí estábamos listos para lo que nos pueda deparar el destino, Carlos, voy a hablar, y me voy a tomar una licencia, voy a hablar en mexicañol. ¿Esto quiere decir que este es el mero mero de las cámaras? Es correcto, este es el dispositivo con mejores prestaciones en lo que se refiere a fotografía. No lo decimos solo nosotros, lo dicen los especialistas, ahí está DxOMark, que también entrega el reporte de quién es quién en la fotomóvil, y el P60 Pro ocupa el primer lugar. Bueno, y me pidieron algo muy particular, mis amigos los millennials, y es que no olvidemos hablar de la cámara de las selfies. ¿Qué sorpresas nos traen? La cámara de las selfies tiene una gran capacidad, tiene 13 megapíxeles, es capaz de grabar video en 4K, en 30 cuadros por segundo, tiene HD revivido, tiene el modo belleza, entonces tiene autoenfoque, entonces es una cámara muy capaz, que es ultra gran angular además, entonces si te quieres tomar fotografías con un grupo de personas, o de varias personas, lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces esta es la, algunas de las cualidades de la cámara de selfies. Entonces Carlos, cuéntanos un poco, ¿qué pasa con X-Mage en el P60 Pro? Muy bien, esa es una excelente pregunta, porque como se podrán dar cuenta, en el módulo que tenemos aquí abajito, en el módulo de fotografía tenemos el emblema de X-Mage, que es justamente nuestra marca de óptica, es una combinación en realidad de tres grandes elementos. Tenemos por primera cuenta, tenemos todo lo que tiene que ver con la óptica, es decir, nuestros lentes y nuestros sensores, la mecánica, que es cómo acomodamos todos estos para poder obtener un gran resultado al momento de capturar las imágenes, y tenemos la tercera parte, que es todo lo que tiene que ver con el software, la inteligencia artificial, los motores para procesar las imágenes, que entre ellos tenemos el motor, el X-Diffusion Pro. Todo esto, a su vez, nos da como resultado X-Mage, que es una tecnología que hemos desarrollado a lo largo de muchos años, y que nos permite entregar una gran precisión de color, un gran nivel de contraste, un altísimo nivel de detalle. Hay algo que los usuarios no ven, y así debe ser, pues, es algo que ocurre, digamos, en la trastienda. Al momento de que levantas el dispositivo, encuadras la imagen y tomas la imagen, pasan microsegundos, y hay una cantidad increíble de procesos que están ocurriendo. Estamos tomando decenas de imágenes o decenas de variantes de la fotografía que estás tomando, unas con mucha luz, otras con muy poca luz, todos los procesos en medio, para al final aglutinar todas esas imágenes, combinándolas a través de inteligencia artificial, para poder entregar la mejor imagen posible. Esto nos permite que el usuario pueda imprimir sus fotografías con más calidad, que pueda hacerles acercamientos con mucho detalle, que pueda también llevarlas a algún software de procesamiento de imágenes, si así lo quiere hacer, y todo con un resultado súper solvente. Entonces, esto es X-Mage, es la combinación, entonces, de una gran cantidad de elementos para poder tener un resultado más que notable. Carlos, ¿qué pasa o qué hay dentro de la compuerta del teléfono? O sea, ¿qué procesador? ¿Qué memoria? ¿Qué RAM? Cuéntanos un poco, porque eso es algo que generalmente nos preguntan. Muy bien, tenemos un Snapdragon 8 de primera generación, 4G, tenemos 8 GB de memoria RAM, tenemos 256 GB de memoria ROM, de almacenamiento. Aquí, algo muy importante que hay que mencionar es EMUI 13, que es nuestro sistema operativo, o la versión del sistema operativo, es 13.1. Es un sistema operativo que solía ser una capa de optimización de Android, pero que ha crecido tanto que ya es un sistema operativo en toda regla, y lo que nos permite es tener una gran optimización de todos los elementos del dispositivo, incluyendo todo lo que tiene que ver el hardware, y que permite que el software corra de una manera mucho más fluida y solvente. Entonces, eso es un poco de lo que hay debajo del capó de este maravilloso Huawei P60 Pro. Bueno, y ustedes nos han mal creado, nos han, por así decirlo, acostumbrado a que haya más sorpresas. Por ejemplo, en el Mate había Super Hold, Super Render, Super Almacenamiento, digamos que Super Experiencia. En este caso, ¿qué podemos encontrar? Pueden encontrar lo mismo que ofrecíamos en el Mate 50 Pro, con una, digamos, recarga en el tema de la experiencia en general. En el caso de lo que tienes en pantalla, por ejemplo, tenemos este cargador de 88 watts, que es la primera vez que incluimos esa tecnología en un dispositivo móvil. También es muy importante mencionar que es un dispositivo que tiene puerto dual. Tienes, por un lado, el puerto USB tipo A, y en el otro, el puerto USB tipo C. Entonces, en el caso de que tengas una MateBook, como la que estamos viendo en pantalla, que es una MateBook X Pro, puedes tener tu cargador tipo C, y puedes cargar ambos dispositivos de manera indiscriminada. Entonces, un dispositivo a la vez, eso sí, porque es un dispositivo muy compacto, entonces intentamos también mantener la integridad de todos nuestros componentes y todos nuestros dispositivos. Entonces, uno a la vez sería la única solicitud que haríamos, pero en el caso de la carga del tipo A a tipo C, que es 88 watts, puedes cargar tu dispositivo de 0 a 100 en menos de 30 minutos, y puedes cargar el 50% de la batería del P60 Pro en solo 10 minutos. Entonces, me parece que es un cargador muy, muy, muy conveniente que puedes llevar a todos lados. Aunque, si bien es cierto que puedes cargar tu lab con él, la intención es que, para usos muy prolongados, ahí sí invitamos a los usuarios a utilizar su cargador de la lab. Bueno, y la parte que más nos duele, precio y disponibilidad, ¿qué nos puedes decir? En el caso del precio y la disponibilidad, por ahora no la tenemos a la mano. Eso es algo que anunciaremos en los próximos días. Me encantaría poder decir ya cuándo y a qué precio, pero por ahora eso es algo que estamos todavía preparando para todos ustedes. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!